Jégis Monoblum, nos lleva a este líder a la de juego. Coste 1, lleva 4 bus, 4 guguazos, 3 chavas. Acuario en primer turno. De coste 3, juego 2 pícoros, blockers gratis en turno 3. Tres tapiones para despertarme, 4 gokans para presionar bien vergas. Nada más 2 vegetas, no necesita más, luego a veces ni los bajas. 4 pícoros para quitarte todo y son los críticos del deck. Tres vergamos, mamames, son una verga, pero nada más 3 porque no necesitas ver más. Tres bils igual, nada más necesitas más. Y 8 super combos, de ley. ¿Side? Solo un mafua. Tres huís. 4 censos porque están bien vergas para defender. Y solo 2 sobre rey. 2 chun chun, 2 mini killzone, 2 gagis.